...20 horas por JCB, la radio, tu radio. ...que todo se le va a dar... ...¿Necesitás una pausa? Nosotras también. Inicio de... ...Facio Publicitario. Primavera 2024. Este y todos los martes, 18 horas en JCB, Razones para Vivir. Con la conducción de Beatriz y Rafael Lazarte. Martes, 18 horas, Razones para Vivir. Por JCB, la radio, tu radio. En JCB, los actores Francisco y Estela Guzmán... ...te invitan los días lunes, 9 horas... ...que tiene tu espíritu... ...sintiendo tu presencia. ...que cuando me toca...